Hay una nueva oferta de subsidios de vivienda, hay más de mil posibilidades de acceder a esos subsidios. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vean las respuestas. Oferta preferente es el más reciente programa del distrito para que los ciudadanos accedan a subsidios de vivienda nueva. Es para familias que tengan hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, que quieran acceder a vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, que no hayan sido beneficiarios de ningún otro tipo de subsidio y que no cuenten con vivienda propia. Le preguntamos a algunos ciudadanos si han accedido previamente a subsidios de vivienda. No, señora. No, señora. Sí, hace bastantes años, pero sí. En febrero de 2024 fue la primera convocatoria del programa, donde hubo 22 mil inscritos para acceder a mil cupos, de los cuales ya fueron asignados alrededor de 750. ¿Esto demuestra un interés por acceder a información sobre subsidios? No, estaría en el interés de conocerla y pues conociéndola así sería bueno para la familia. Se lo diría a alguna persona, sí, si lo supió. O sí, ya tengo el conocimiento y ya puedo decirlo. Pues la verdad sí, pero no sé si lo pueda obtener o no lo pueda obtener porque yo aparezco como persona jurídica. La convocatoria para oferta preferente estará abierta hasta el 31 de mayo. Las personas interesadas en acceder a más de mil cupos de vivienda